Jeremy Paxman habla sobre la monarquía británica en 2007. El veterano locutor hizo estos comentarios durante una entrevista en un programa de chat estadounidense sobre su libro On Royalty. El entrevistador, Charlie Ruse, afirmó que algunas personas dicen que, debido a que los miembros de la realeza se crían como son, no pueden salir completos. El señor Paxman preguntó qué quería decir con todo. El señor Ruse dijo que, si te dicen desde el momento en que naces que eres especial, diferente, real y único, eso podría tener un impacto en ti y hacerte de cierta manera. El señor Paxman dijo, por supuesto que puede. Seguro que te impactará. Destinado a tener un impacto en ti. Y todo tipo de cosas subsidiarias también. Por ejemplo, la amistad. Tú, yo y todos tus espectadores tenemos amigos. La amistad es una relación de iguales, en la que las personas tienen todo el derecho a volverse hacia ti y decirte, Charlie, estás hablando de tonterías. Y Jeremy Paxman, entrevistado por Charlie Ruse, imagen, YouTube, British Royal Films. Nadie puede hacer eso. Si no tienes iguales, no puedes tener esa relación de compañeros. Así que son todas estas cosas las que lo hacen muy, muy difícil, y es muy difícil crecer en ese mundo. Paxman también destacó otra dificultad significativa para los miembros del familia real, falta de privacidad. Citó el reina la primera niñera, Marion Crawford quien, según los informes, dijo, el único periodo verdaderamente privado en la vida de una persona de la realeza es en el útero. Paxman explicó que el público conoce a los miembros de la realeza toda su vida, en realidad que es en parte la razón por la que tienen un vínculo tan emocional con ellos. La falta de privacidad en sus vidas personales ha sido un problema para la realeza durante muchos años pero ha pasado a primer plano más recientemente con Meghan Markle y Príncipe Harry. El duque y la duquesa de Sussex han criticado a la prensa muchas veces y Meghan enfatizó en un clip no transmitido de su entrevista con Oprah Winfrey que cree que todos tienen un derecho básico a la privacidad. Insistió en que se trata de «límites» y «respeto». Meghan Markle se quejó de las intrusiones de la prensa en una sección de su entrevista con Oprah Winfrey, Imagen, Harpo Productions, Routers. También ganó recientemente una demanda de privacidad contra Associated Newspapers. Mientras tanto, Harry dijo que temía que «la historia se repitiera» en referencia a su madre, princesa Diana, quien fue acosado por la prensa en ocasiones. Príncipe Edward dijo una vez «hay poco escape para cualquiera que esté en el ojo público». Y para la familia real, «nada en absoluto». Tuvo sus propias luchas cuando salió por primera vez con Sophie Reese Jones, ahora la condesa de Wessex. Jeremy Paxman habla sobre la falta de privacidad de la realeza en 2007. Escribió a varios editores de periódicos, suplicándoles que la dejaran en paz, después de que aparecieran numerosos artículos especulando si se comprometerían. Él escribió «estoy dando este paso inusual de escribirte directamente con la esperanza de evitar que tus reporteros y fotógrafos destruyan esa parte de mi vida que tengo derecho a considerar como privada y, lo que es más importante, la vida de Sophie». Sin embargo, Paxman argumentó que es exactamente esta falta de privacidad lo que quizás hace que la realeza entre el público, lo que implica que la longevidad de la monarquía puede depender de ella. La otra razón por la que la monarquía es tan popular y fascinante, argumentó, es que sólo hay un monarca, lo que hace que la reina sea completamente única en su posición. Cuando se le preguntó qué hace que la gente sienta una emoción tan fuerte hacia la realeza, el señor Paxman dijo «por supuesto, es en parte, porque sólo hay uno de ellos, sólo hay una reina. Y ninguno de nosotros puede llegar a ser miembro de la realeza a menos que decidamos casarnos con esa familia, lo cual es poco probable en la mayoría de nuestros casos». Creo que hay eso, creo que el hecho de que sólo haya una de ellas, que en un sentido estricto es única, y también es cierto para la reina Margarita en Dinamarca o Beatriz en Holanda o Juan Carlos en España, sólo hay uno de ellos. Punto. Comillas. Comillas.